Deme Nicaragua en qué servirla y tendrán en mí un hijo y tendrán en Venezuela una hija, una hermana, una compañera, Daniel. Gracias. 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 Gracias a los países latinoamericanos. ¡Buenas noches! Es un conflicto grande y sin acuerdos, toda la pobre inocencia de la gente. Es un conflicto grande y sin acuerdos, toda la pobre inocencia de la gente. Y sin acuerdos, toda la pobre inocencia de la gente. Gracias. 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 Gracias.